Derecho Pregúntale a los queridos Pregúntale a Carlos ¿Para dónde? ¿Alla o acá? A ver si U Reserva No seưởngen ¿Quién quiere seguir? No se Amanjo si es la muñeja ¿ Przyrentas nos presenta? Adântes, ¿Cuál es la monta? ¿Quieres en la montaña ser cob Gustavo? Que me vaya ganando. Sí. Ahorita vamos a bajar, ¿no? Vámonos. No, que salida. Es allá de la entrada. Es allá de la entrada. Para allá. Sí, pero ahorita vamos a decir que no subir. La puerta tiene que entrar al revés. Es solamente salida. Esa es salida. Tenemos que entrar por allá. Vamos entonces a dar la vuelta. Oh, ahí los van a bendecir, ¿no? No trae nada que bendecir. Cadena. Sí, bendición.